Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones y ministros de Fe y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. A continuación, el señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Valeria Alejandra Araya Vega. Axel Andrés Valtraselada. Gonzalo Ignacio Espinosa Ríos. Vania Alexandra Jauregui Tirado. Sebastián Ignacio Pizarro Sarrea. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de la Corte Suprema. Corte de Apelaciones de Tal. Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurídos. Corte de Apelaciones de Concepción. Nicolás Ignacio Bostic Medel. Claudia Belén Jaramuñoz. Ángelo Matías Pino Torres. Nicolás de Jesús Retamal Morales. Licenciada y licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, sí, jurídos. Corte de Apelaciones de Temuco. Daniela Paz del Pilar Benítez Castro. Cristian Alberto Gavilán Coñue. Tamara Belén González Vázquez. Bárbara Soledad Martínez Solar. Carolina Araceli Mora Retamal. Silvia Constanza Muñoz Monasterio. Hugo Lucas Muñoz Valenzuela. Valentina Paz Elizabeth Pérez Reyes. Alicia Stephanie Quesada Avilés. Ruth Jennifer Santander Santander. Jorge Enrique Sepúlveda Allenao. Carla René Tuma Másham. Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, sí, jurídos. Corte de Apelaciones de Valdivia. Luis Daniel Caravantes Martínez. Mauricio Nicolás Flores Montesinos. José Miguel Godoy Echeverry. Andrea Alejandra Nahuelquín Bustamanta. Patricia Ivonne Núñez Molina. Florencia Daniela Ochoa Suazo. Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, sí, jurídos. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Mario Nicolás Herrera Reyes. Yuri Gisela Jaramillo Carvallo. Daniela Andrea Nahuelquín Velázquez. Patricio Ignacio Orellana Rodríguez. Irma Soledad Valdés Arias. Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, 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 sí. Salud de honor de la Corte Suprema. Matías Franco Aguilera Sepúlveda. Loreto Alejandra Ahumada Castro. Fernanda Carina Alfaro Contreras. Marcela Pilar Alfaro Gómez. Giselle Alexandra Alistia Serrano. Guillermo Eduardo Álvarez Porto. Vanessa Alexandra Andrade Guerrero. Jocelyn Ivette Antinao. Julio Antonio Araya Santos. Felipe Andrés Baltierra de Camino. Juan Barceló Urrisola. Denise Alexa Barrios Medel. Christopher Osvaldo Bermúdez Quinteros. Sandra Soledad Cárdenas Joaquín. Constanza Carolina Castillo Gaiguillos. Rubén Ignacio Contreras Ramírez. Jesús Antonio Díaz Biasante. Estefanía Dayana Farías Astudillo. Darwin Isaías Farías Gutiérrez. Mario Juan Ramón Fleta Asas. Ámbar Abigail Flores Acuña. Estefan Fusilócher Sotomayor. Nilseth Baltiari Reina Godoy Orellana. Eric Anderson Godoy Sandoval. Martina del Carmen González Gallardo. Montserrat de la Mercedes González Yañez. Antonia Fernanda Gorena Rodríguez. Carolina Paz Corostiaga Pérez. Vicente Hernán Quiñez Reyes. Tomás Sven Herlin Hurtado. José de Jesús Hernández Herriera. Felipe Simón Ginspeter Bustos. Úrsula Bernardita Jara Barrueto. Gerardo Esteban Geria Sánchez. Camila Andrea Jovel Pinedo. Ali Jalil Caic González. Francisca Andrea Fulman Magaña. Javier Alejandro Landeros Gonchupil. Paula Sabina Lizana Muñoz. Rocío Marguit López Acevedo. Guillermo Lórez Tagle. Pía Constanza Martínez Olivares. Gonzalo Bastián Mellado Calderón. María Trinidad Melo Salinas. Camila Ignacia Molina Cuevas. Nicole Denise Moreno Atenas. Carolina Alexandra Olivares Barrios. Oscar Javier Opaso Soto Álvarez. Constanza Estefanía Orellana López. Roberto Carlos Orozco Arenas. Hans Pablo Oviedo Soto. Claudio Eligio Palavechinos Plasencia. Javier Eduardo Pérez Cabrera. Marcelino Francisco Pérez Scudey. Camila Elizabeth Pérez Gallardo. Gabriela Andrea Pino Estrada. Mariana Micaela Phelps Risco. Damián André Once Yupangi. Florencia Andrea Poncile Guevara. Julio Roberto Isquit Prado Vélez. Álvaro Agustín Puma Contreras. Martina Sofía Queirolo Manríquez. Daniela Paola Raglanti Santos. José María Reyes Tagle. Karen Estefanía Riquelme Gómez. Andrea Belén Rivera Viseño. Paula Ivón Rivera Trincado. Marcelo Ignacio Rodríguez Rosas. Bernardo Patricio Rodríguez Vásquez. Camila Gabriela Rojas Castillo. Gonzalo Ignacio Romero Arriagada. Carileis María Salinas Miraval. Alejandra Inés Sepúlveda Castro. Bárbara Patricia Sepúlveda Sepúlveda. Javier Ignacio Sierra Alta Modro. Camilo Ignacio Solís Zapata. Christopher Sumastre Barrera. Estefanía Magarena Toledo Valdebenito. Juan Carlos Torres Troncoso. Marlén Ester Ulloa Suárez. Isabel Fabiana Urrugia Zapata. Ana Valesca Valdés Gómez. Franco Fernando Vázquez Araneda. Sebastián Nicolás Vitar Fonsalida. Carla Lucía Yáñez González. Sofía Andrea Zavala Maturán. Licenciadas y licenciados. Juráis desempeñar, leal y honradamente, la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Señor Presidente, señorías, las licenciadas y licenciados han prestado juramento. Muchas gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema le felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Podemos tomar asiento. A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, se dirigirá a la audiencia. Aun cuando esta audiencia es un rito que celebramos frecuentemente, cada juramento de nuevos abogados y nuevas abogadas tiene una importancia particular, pues a través de este compromiso solemne, la sociedad incorpora a un colaborador del derecho que, con independencia de la forma en que se ejerce la profesión, tiene como misión esencial contribuir a la justicia, sea a través de la defensa y representación de derechos de terceros en juicio, sea a través de asesorías y actuaciones fuera del ámbito del litigio que permiten precisamente prevenir estos últimos, fomentando medidas autocompositivas o aconsejando el despliegue correcto de funciones públicas o actividades privadas siempre de conformidad al derecho. Digo esto, pues no es poco frecuente oír abogados que suelen decir que no ejercen la profesión, frase que resulta llamativa, pues la manera en que se cumple la promesa o juramento que acaban de prestar tiene infinitas maneras de materializarse y no se agotan solo en la litigación. Como acabo de advertir, son diversas las maneras en que la abogacía ha de desarrollarse y todas ellas, de algún modo, cumplen el fin de este juramento, pues a lo menos procuran prevenir o reducir la litigiosidad, lo que desde luego es un acto de colaboración con la justicia. Me atrevería a decir que todo ejercicio del abogado tiene en forma inmediata o remota esos propósitos, lo que implica dotar de contenidos valóricos y principios el actuar que a partir de hoy formalmente tienen sobre sus hombros. La lealtad y honradez con que acaban de comprometerse de por vida a ejercer la abogacía tiene un alto contenido ético que obliga a actuar con un estándar intenso en su exigencia. Esa lealtad y honradez no es solo exigible al abogado o abogada para con sus clientes, instituciones a las que sirven o frente a otros colegas solamente. Se trata de atributos que deben ser cumplidos frente a todo el sistema de justicia y muy especialmente ser ofrecidos para toda la sociedad. A fin de cuentas, es esta última quien a través de esta Corte Suprema les atribuye un título que les confiere el enorme poder de representar los derechos e intereses de otras personas, pero bajo ciertos objetivos perseguidos por cualquier sociedad civilizada. Esto es fomentar el acceso a la justicia y arribar a soluciones justas, promover y defender los derechos fundamentales de todas las personas, lograr la paz social y fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Es precisamente ese acto de máxima confianza social depositado en ustedes lo que espero tengan especialmente en cuenta el día de hoy a fin de que impiren su actuar retribuyendo ese honor mediante un ejercicio profesional desarrollado con excelencia, acuciosidad, plena actualización de conocimiento, con sentido ético y procurando el bien común. El desafío es grande. De ustedes vendrán la forma de volcar sus talentos para ejercer esta hermosa profesión. Pero, sea cual sea esa lección, recuerden que siempre estarán ejerciendo la abogacía con todo el contenido que esa denominación tiene. Los felicito por el logro que hoy han obtenido mediante esta titulación. Sé que el camino ha sido largo y ha requerido paciencia y sacrificio. Hago extensiva también esta felicitación a sus seres queridos, familiares, cercanos y amigos que también de distintas formas le han allanado el camino para esta meta. Línea que marca el inicio de un compromiso social y vital que bien desempeñado por abogados y abogadas comprometidas abre la esperanza de un mejor país que todos deseamos y merecemos. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días y mucho éxito en el ejercicio de la profesión para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.